Bienvenidos a las 5 a la semana donde estaremos presentando los eventos más importantes realizados en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recibe Universidad Autónoma de Chihuahua 21 estudiantes de movilidad nacional e internacional. Durante al menos un semestre la Universidad Autónoma de Chihuahua fungirá como institución receptora de los jóvenes embajadores a quienes brindará sus servicios educativos como parte de convenios de colaboración entre las instituciones de educación superior. Se gradua la primera generación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El evento fue presidido por el rector Jesús Enrique C. Añez Sainz, quien destacó que es la educación la que hace más grande y más próspera una nación y logra que las clases sociales convivan entre iguales y la facultad contribuye a la en este ámbito de conocimiento. Estudiantes de Ingeniería participarán en el Concurso Nacional de Emprendurismo. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería participarán en el Concurso Nacional del Día del Emprendedor en la Ciudad de México en marzo del 2016. Al encabezar la presentación de proyectos, el rector destacó que a través de programas y espacios se fortalece una visión empresarial como en una herramienta eficaz para el desarrollo de la sociedad. Por su parte, el maestro Enrique Payares Ronquillo, director de Extensión y Difusión Cultural, manifestó que la activa participación de los universitarios en temas de emprendedurismo e innovación que tiene como resultado se generen nuevas oportunidades para la sociedad. Celebra Faciatec Ceremonia de Graduación. La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas llevó a cabo una ceremonia de graduación en el Paraninfo Universitario. El director de la facultad señaló que el haber elegido una carrera que tiene relación con la agrotecnología y el desarrollo territorial tiene una gran importancia para combatir los problemas a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad, como es la insuficiencia alimentaria. En el marco de la entrega de fichas de admisión para el periodo escolar enero-junio 2016, se instalaron módulos de apoyo para facilitar el trámite a los interesados en diversas facultades y áreas académicas. Dichos módulos se ubican en Ciudad Juárez, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Parral, en el interior de la Facultad de Economía Internacional, en Delicias, dentro de la Facultad de Contaduría y Administración y en cada centro regional de educación. El periodo de obtención de fichas será del lunes 28 de septiembre al viernes 23 de octubre y estará disponible vía internet en watch.mx-fichas. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Denise Macías, hasta la próxima.